Madre mía, chavales, madre mía. ¿Que no os habéis enterado todavía? ¿Que no os habéis enterado todavía? Ya puedo enviarle el regalo a nuestro amigo, el ganador del concurso, que sabéis que fue FZ Esteve. La verdad es que el otro día fue un directo increíble y tengo muchas cosas también que contaros. Yo también he recibido regalos. Yo creo que os vais a divertir, os vais a reír mucho con este vídeo. Así que nada, si queréis enteraros de todo, ver cómo le hago el regalo, la reacción que he tenido, ¿vale? Después que me ha hecho un vídeo para que reaccionase, pues quedaros aquí básicamente, chicos, que la verdad os va a encantar. Bueno chicos, realmente no sé ni por dónde empezar con todo esto. Estoy muy contento porque, bueno, como pongo en el título, también es un resumen. Estoy muy contento porque el otro día, si no es el mejor directo, es uno de los mejores directos de mi canal de YouTube. Y muchos sabréis por qué los que estuvisteis, sobre todo en el directo. No solo hubieron muchos chistes con ese temporizador que puse ahí abajo de mi cámara, ¿vale? Que todo el mundo pensaba que era una bomba, que iba a explotar, que cuando llegase ese momento iba a morir. Sino porque al final, después de muchas partidas esperándolo, hubo una victoria magistral. Yo pensaba que después de ese directo no iba a haber ninguna y iba a ser ya el segundo directo sin una victoria, ¿vale? Porque el anterior no hubo ninguna. Y llegó de repente la última partida que justo eché con un suscriptor muy majo también, que estaba participando en el sorteo. Finalmente esto pasó. ¡Oh! ¡Que está de lleno en la pelea! Luego le cogía la tirolina para bajar. Momento XD del día. Que estoy tan nervioso ya, tío. Bueno, pues vamos de una. No sé por qué a la gente le encanta... No puedo dejar un compañero abandonado solo por un rato. Esto no va a salir nada bien. No me gusta, no me gusta. ¡Oh! ¡Estamos contra uno! ¡Estamos contra uno! No nos puede matar. Pues sí, igual es un proazo de la hostia. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Directo redondo, chaval. Directo redondo, directo redondo. ¡Vámonos! No puede ser. Mira cómo tengo los pelos. Nadie se aprecia en la cámara. La última partida la hemos ganado. No me lo puedo creer. Bueno, sí, como muy bien habéis visto, chicos. Es que estoy muy nervioso. Como muy bien habéis visto. Básicamente, acabamos ganando. Después de esto llegó el momento más esperado de todo el directo. Que la verdad fue el sorteo. Puso una música épica. Aunque luego vi que se escuchaba bajito. Pero bueno, puso una música épica. Éramos unas 17 personas viendo. Había mucha tensión. Había muchos nervios. Hasta que realmente, pues al final, le di a sortear. En 3, 2... Es que... Suerte, mucha suerte a todos, ¿eh, chicos? Mucha suerte. Vale, ahora sí ya. Venga, la cuenta final de Final Countdown. Venga, va. Lo voy a hacer en el loop de la canción. 3, 2, 1... Y el resultado es para... FZ Esteve, básicamente. Pues nada, te lo has ganado, amigo. Y esto pasó. Le tocó a FZ Esteve, que la verdad se emocionó mucho. Dice que incluso lloró. Fue gritando a decirle a su madre que había ganado el sorteo, básicamente. Y la verdad, estoy muy contento. A mí también me alegró muchísimo, ¿vale? Porque fue una persona que, de verdad, vi que lo necesitaba. Que lo quería. Decía que lo llevaba esperando mucho tiempo, el pase de batalla. Y ya sea por la situación económica o lo que fuese, pues nunca lo había podido tener. De hecho, dijo que se lo iban a regalar. Lo estaréis viendo por aquí, seguramente. Se lo iban a regalar incluso para su cumpleaños y eso nunca llegó. Entonces fue más emotivo por eso. Porque realmente me llenó mucho porque se lo pude... O sea, se lo pude entregar a una persona. Bueno, entregar todavía no se lo entregó, pero bueno, ganó. Y hoy se lo vamos a entregar. Y nada, una persona que de verdad la necesitaba. Así que nada, chicos, vamos a pasar ya. Pues a entregarle el pase de batalla y ojalá lo disfrute, ¿vale, chavales? Y bueno, veremos si hay que usar dinero real, ¿no? ¿Qué pasará? Vale, chicos, y por fin ha llegado el momento ese mágico. El momento que todos estábamos ya esperando. Por fin sí se viene, chicos. Ya le puedo enviar aquí a nuestro amigo el pase de batalla. No me lo puedo creer. Por fin, sábado por la noche estoy grabando esto. Lo voy a editar, subir rápidamente. Pero bueno, ¿te imaginas que ahora me equivoque y se lo envío a otro? No, no he agregado a Naya que se llame así igual que él porque tuvo muy buena idea. Dijo, no agregues a Naya que se llame así como yo o parecido. Y por aquí lo tenemos ya. Espérate que reviso que estoy tan nervioso que no me quiero equivocar. Vale, sí que es él. Lo he tenido que mirar en Discord y todo, que se ha metido el chaval muy majo. Y nada, se lo vamos a enviar ya básicamente, que te lo has ganado de verdad. Y ahí te va a continuar. ¿Habrá que usar la tarjeta? ¿No habrá que usarla? Tiene pinta de que sí, ¿no? Porque está aquí cargando una especie de pantalla extraña. Ahí está. Hay que usar la tarjeta, me cago en la puta. Nada, chicos. Voy a usar la tarjeta porque esto es que me lo esperaba. Y nada. Ahí está, chicos. Ya lo he pagado. Básicamente, obviamente, no voy a ser gilipollas. Y voy a mostrar mis cosas aquí en el vídeo. Pero bueno, al final me metí pavos. Y ahora he tenido que meter dinero para esto. Pero no importa porque gano el sorteo y se lo merece. No me importa haber metido más dinero. Al final me he gastado 20. No pasa nada. Pues si eso, algún día sorteo una skin de estas de, yo qué sé, que valga 500 pavos o así. Y listo, con todos los pavos que me sobran. Nada, no pasa nada. Enhorabuena, FZ Estef, por este grandioso pase de batalla. Ahí está. Lo tenía que grabar para que quedase esto, como dice Manu, para la historia. Y nada. ¿Has conseguido una nueva caja regalo? ¿Una caja regalo especial para meter tus futuros regalos a aceptar? Ah, vale, vale. No se lo hemos enviado todavía. Él no lo ha visto. Vamos a ponerla. Me gusta en morado. En morado mola bastante. Y se la enviamos. Vamos allá. ¿Veis? Destinatarios, FZ Estef. Regalar objeto, pase de batalla. Let's go. Ahí tienes tu regalo. Te lo has ganado, crack. OLE. Se ha enviado correctamente. Estoy tan nervioso, chicos. De verdad. Estoy tan nervioso. Y bueno, esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Porque ahora vamos a ver su grandiosa reacción. Porque dijo que lo iba a grabar. Voy a reaccionar. A ver cómo se emociona el chaval con esto. Y nada, chicos. Vamos con la reacción. Vale, chavales. Pues tras todo esto, el chaval me ha pasado el vídeo, ¿no? Básicamente. Bueno, lo ha subido a su canal y yo me lo he descargado. Para poder meterlo aquí y verlo. Y al final tenéis razón en lo de que sí, hay que pagar. Aunque tengas los pavos, tienes que pagar 8 euros aquí en España. Ya lo habéis visto. En lo que no tenéis tanta razón era lo de esperar 3 días. Son 48 horas, ¿vale? Al menos ahora, actualmente. Luego no sé si lo subirán, lo bajarán ni nada. Vamos a ver cómo se ha emocionado el chaval cuando ha recibido el pase de batalla, ¿no? Que lo ha envuelto en un ralo morado y todo. Así que nada, chicos. Esperemos que esté bien de sonido. Hay a 69, el número mágico. Y nada, vamos a darle, chicos. Me acaba de llegar el pase. Yeah. No manches. Gracias, Javi. Ahí nos vemos. Dios. Y ahí le están dando ya todo lo del pase. El pase, crack, el pase. Muchas gracias. Suscríbanse al canal de Javi, güey. Suscríbanse porque si cumple, ahí está. He cumplido mi misión. Vayan a suscribirse. Dale manito. Abrazo, te quiero. Oh, shit. Me llena de verdad de tanta emoción. Muchas gracias, Javi. Ver, esto es brutal. Mira todo lo que le han dado al chaval. Todas las recompensas la voy a ocupar. A ver cuándo juguemos en el directo, ¿eh? Dale manito. Besos. Aprovechalo, amigo. Quiero que lo aproveches a tope. Madre mía. Todo lo que está recibiendo. Así fue también mi historia. Yo no sabía ni que había pase de batalla cuando me instalé el juego. Capítulo 2, temporada 1. Llegué al 100 y no pasaba del nivel 100. Y preguntaba a mucha gente, ¿por qué no paso del nivel 100? Dicen, es porque tienes que comprar el pase de batalla. Y me dijeron, te lo recomendamos. Porque una vez que lo compras una vez, si no te gastas pavos en taquilla, siempre que llegues a la siguiente, con 950 pavos a la siguiente temporada, siempre vas a tener todos los pases de batalla. Y es una satisfacción que te den 100 cosas. A él le han dado 51, porque él es nivel 51, pero aquí no acaba el vídeo, ¿vale? Porque yo también he tenido un regalo. Aparte del regalo de haber podido hacer a alguien feliz, yo también he tenido un regalo. Y no es nada más ni nada menos que del señor Newtento. Muchísimas gracias de verdad, Newtento, porque me ha regalado lo de las palomitas estas que come y eso. Y la verdad lo voy a utilizar bastante, yo creo. Y nada, se agradece muchísimo. Es genial. Y nada, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Muchas felicidades al ganador. Y nada, chicos, recordad que tenemos un Discord para dudas, lo que sea. Y para pasarlo bien, que hemos estado actualizando, los miembros y yo, hemos metido stickers un montón. Y nada, cada vez somos más, está muy divertido. Así que tenéis siempre el link en cada vídeo y en cada directo, ¿vale? Pues para poderos unir. Y nada, me voy muy contento hoy a la cama. Pues hayando que he hecho el bien, básicamente. Y veremos qué hacemos con los paus, que me han sobrado ahí algunos, yo que sé. Igual me sorteo algún baile o lo que sea, yo que sé. Ya no será algo tan grande, pero bueno. Siempre que llegue a metas más grandes en YouTube, voy a sortear más cositas. No os preocupéis, ¿vale? Muchas gracias a los que comprendieron que no les tocó. Y aún así se la han tomado bien. Porque no se puede satisfacer a todos, ¿vale chicos? Era un sorteo aleatorio, solo había un premio, le tocó a él, listo. Y nada chicos. Un besito a todos y nos vemos en próximos directos, vídeos y más cositas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!